qué tal gente youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para tu diales jds el día de hoy les enseñaremos a cómo crear un banner personalizado para tu canal de youtube para todas aquellas personas que les gusta ser youtubers bueno yo estoy acá en mi pc lo único requisito que puedo pedir es que tengas una pc y tengas internet nada más no vamos a utilizar photoshop no vamos a utilizar corel nada de esos programas este es un tipo de crear banner es muy fácil ya que puede hacerlo cualquier persona que esté disponible o cualquier persona que no pueda pues lo va a hacer con la ayuda de este vídeo yo creo que lo va a hacer entonces como primer paso vamos a hacer lo siguiente yo tengo ya mi navegador preferido que es google chrome entonces una vez que estemos en google chrome y vamos a ver google chrome lo que vamos a hacer es copiar este primer link que tengo acá que es mi blog para poder empezar con vamos a copiar entonces en el buscador de batarar mi blog bueno en este caso lo tenemos acá tutoriales js vamos a abrir en pantalla principal nos aparece crear tu propio banner vamos a abrir esa primera parte entonces una vez que nos ha abrido esa primera parte lo que vamos a hacer es lo siguiente bueno acá dice crear tu propio banner sin programas para tu canal de youtube bueno pues ya lo tenemos acá como primer paso olvidemos el enlace que nos llevará al editor que necesitamos abrir este link que te llevará al editor que necesitaremos cuál es el link entonces a partir de acá de la h para adelante es el link que nosotros vamos a necesitar pues yo le voy a dejar acá en el blog ya que esto está copiado acá ya pero también lo voy a dejar en la parte de baja de acá de notas lo pueden ver más grande y también puede comprar copiarlos de esa parte entonces voy a minimizar esto ya una vez que ustedes copien este link por ejemplo y voy a copiar y lo voy a agregar una nueva pestaña en la parte de arriba y lo voy a dar en buscar entonces control v y entra vamos a buscar rápidamente te va a cargar entonces el navegador una cosa y un pequeño detalle que tenemos que tener en cuenta acá en la parte de arriba donde está el link de la página que es que es el editor al costado hay un candadito si lo das en ese candadito te va a abrir una pestaña pequeña donde dice flash certificado no creo que es configuración de sitio por ejemplo si por a o b no te permite abrir como vamos a hacer a continuación por ejemplo vamos a dar vamos a refrescar la página en este caso te va a salir así en muchos casos de ustedes porque pues su adobe flash no está habilitado que van a hacer cuando les sale este caso pues en la parte de arriba se ubican donde este link van a dar en el candadito normalmente bajan donde dice flash y donde dice preguntar para determinado das en clip y lo van a dar en permitir entonces una vez que ya está ahí lo van a cerrar esta pestaña y lo van a refrescar la página automáticamente ya te llevará entonces a una pestaña algo así como lo tenemos acá una vez que hayan cargado el link este link está asombreado de color azul pues le llevará al editor que es este bueno como segundo paso tenemos acá que descargar la plantilla que dejamos en la parte de abajo que está vía mega entonces vamos a ver donde dice descargar bueno cargará mega rápidamente y lo van a dar en descargar entonces ya se ha completado siempre la plantilla se va a descargar en descargas en la carpeta de descargas por ejemplo vamos a dar en mostrar carpeta y en la parte de acá por ejemplo está en descargas no yo lo voy a mover a escritorio ya está entonces una vez que lo habíamos movido para cada escritorio vamos a cerrar esta pestaña ahora continuando nuevamente al blog ya una vez que habíamos descargado esa plantilla nos iremos nada más al editor ahora vamos a dar acá la opción donde dice browse y en este caso nos iremos al escritorio y vamos a buscar la plantilla en este caso lo tenemos la plantilla 1 vamos a cargarlo y pues te aparecerá una pantalla algo así ahora si ya está todo fácil es más fácil hacer el proceso de aquí en adelante por ejemplo si nosotros queremos ponerlo un efecto tenemos varios tipos de opciones en la parte de abajo como en la parte de acá donde dice TA aquí tenemos texto, stickers, bordes, bueno o velari, efectos yo voy a colocar por ejemplo acá donde dice velari a ver en la parte de acá y buscaré algo que lo quede bastante bacán a mi a mi banner por ejemplo voy a cargar esta imagen que está quedando todo bien y bueno pues si ustedes quieren para Free Fire yo por ejemplo voy a crear esta cabecera para un canal de Free Fire entonces como me ha caído bien bastante bien esta opción lo voy a dar en aplicar y ustedes también por ejemplo hay efectos también lo pueden poner efectos hay bordes también stickers y una vez pues ya que tenga acá todo listo esta barrita negra que es la plantilla ya lo he coloreado a mi gusto ustedes también pueden hacerlo a su gusto a lo que más les guste acá en la parte de abajo tienen las opciones que pueden poner lo que ustedes deseen ojo esto es un archivo como ustedes pueden ver grande solo en la parte de abajo también está blanco en el centro está color pintado porque eso es solamente que se va a colocar a su canal cuando ustedes suben la plantilla en este caso si el efecto por ejemplo pasa hasta la parte de arriba no hay ningún problema solamente que cuando ustedes ajustan su plantilla en Youtube se va a quedar solamente lo que es el del centro entonces una vez que ya por ejemplo hayan colocado un efecto o lo que ustedes hayan gustado yo también voy a colocar por ejemplo renders que viene a ser un render voy a buscar entonces en la parte de arriba voy a agregar una nueva pestaña y voy a buscar renders de Free Fire entonces buscamos en este caso no se nos ha encontrado yo por ahí voy a poner imágenes imágenes de Free Fire en PNG entonces ahí ya tenemos unos resultados lo damos en imágenes por ejemplo cargamos este personaje vamos a ver si está en PNG lo damos en guardar imagen yo voy a guardar en escritorio poner un render uno entonces voy a dar en guardar ahora voy a descargar por ejemplo el de acá voy a ver que está en PNG el de acá también está en PNG voy a dar guardar imagen y voy a colocar render 2 entonces voy a guardar en escritorio ya descargado dos renders ustedes pueden colocarlo más a su gusto lo que ustedes deseen ya voy a cerrar la de esta pestaña y iré nuevamente a meditor ahora por donde como vamos a colocar estos renders entonces como lo estaba repitiendo en la parte de abajo tenemos varias opciones voy a dar en la opción donde dice ajustment que viene a ser acá y luego lo voy a dar donde dice agregar una imagen acá lo tenemos bueno nos va a llevar para abajo donde dice bro que es cargar y iré al escritorio donde guardé los renders que tenía acá en este caso tengo render 1 ya lo tengo acá voy a hacerlo más pequeño ojo como les dije si es que por ejemplo esta imagen pasa el tamaño es demasiado grande no hay ningún problema ustedes pueden ponerlo porque youtube lo va a ajustar solamente hasta donde está el color solamente por donde está la media nada más ya cuando yo lo ajusto van a poder verlo una vez por ejemplo que ya lo he agregado va a quedar ahí yo lo voy a dar en aplicar también pueden bajarlo la opacidad o la color lo voy a dejar ahí y lo voy a dar en aplicar ahora voy a colocar el otro la otra imagen lo voy nuevamente ahí voy browse y lo voy a dar en render 2 voy a abrir ya lo tenemos acá lo voy a hacer más pequeño porque está muy grande como les estaba repitiendo no se preocupen por el tamaño ya que cuando ustedes suben esta plantilla o este banner para ir a su canal de youtube automáticamente youtube lo va a recortar solamente lo que está el render nada más no lo va a salir no va a salir por abajo así como está acá no como lo estamos editando entonces lo voy a colocar en la parte de acá y lo voy a dar en aplicar bueno una vez que ya estamos ahí pues ya está quedando casi no casi perfecto pero ya está quedando un poco bien nuestro nuestro banner voy a hacer lo siguiente en este caso nos faltaría lo más importante que es texto texto o el nombre de nuestro canal en la parte de abajo donde dice ta donde está la teila ahí hay tipos de texto que ustedes pueden colocarlo o también pues pueden generar un texto en png o una imagen donde lo podemos encontrar yo les dejaré debajo del donde descargaron la plantilla les dejaré un link para que entren a una página para que puedan descargar para que puedan descargar entonces la perdón para que ustedes puedan crear esa imagen en png que les estaba diciendo con su nombre con su tipo de nombre por ejemplo vamos yo por acá lo tengo lo tengo la ya el link yo les dejaré debajo del blog donde puedes generar por ejemplo un logotipo acá tenemos varios tipos de letra por ejemplo vas a coger el tipo de letra que tú desees como lo vas a hacer por ejemplo en este caso voy a colocar esta letra de color azul vamos ahí vas a poner el nombre de tu canal por ejemplo que se llama en este caso ya lo tengo ahí frejair js lo das click sobre la imagen lo das en guardar imagen vamos a guardar en escritorio guardar ya eso sería todo en cuanto a esta letra ustedes pueden hacerlo así de forma muy rápida yo no me interesa esto solamente es una enseñanza para ustedes yo lo voy a cerrar y voy nuevamente a mi editor bueno pues si quiero poner esa imagen en letras ese nombre en png nuevamente iré donde dice agregar imagen solamente lo vamos a probar lo vamos a en blogs escritorio y vamos a ver las letras que creamos que lo tenemos acá por ejemplo acá lo tenemos vamos a estirar nos está quedando casi perfecto pero a mi yo no voy a colocar estas letras en png que lo creemos en el generador en el texto generador la cual lo voy a borrar entonces no lo voy a colocar aquí lo voy a cancelar pero yo voy a colocar un texto de acá del mismo editor que me ha gustado las letras bastante voy a seleccionar la parte de acá y colocaré el nombre de mi canal por ejemplo ahora vamos a colocar el nombre ya está ahí lo tenemos entonces ya en la parte de abajo escribir el nombre ahora lo tenemos en la parte de arriba ustedes se dan cuenta con una letra casi que no es tan no queda bien pero lo vamos a cambiar donde dice acá home vamos por ejemplo a cambiarle este tipo de letra vamos a hacerlo más pequeña y también pueden cambiar la color la color que ustedes quieran pueden ponerlo verde la color que ustedes más gusten abajo tenemos bueno yo lo voy a dejar ahí nomás porque esto solamente es una enseñanza esto no va a quedar bien y a todos depende de ustedes como quieran realizarlo su plantilla o su banner bueno ustedes pueden implementarlo pueden ponerlo más blogs pueden ponerlo más efectos yo solamente lo voy a poner este nombre que es algo simple y lo voy a dar en aplicar entonces como ustedes pueden ver pues así nos va a quedar un banner como les estaba repitiendo hay varias opciones ustedes lo pueden colocar abajo hay stickers en este caso bordes hay también el kenwar que es algo muy importante por ejemplo vamos a colocar otro efecto a ver vamos a colocar el efecto de acá como ustedes pueden verlo es algo muy hermoso que le está quedando no lo voy a dejar en este fondo entonces y ya me voy a ir rápidamente a guardar como vamos a guardar esto no vamos a ir acá arriba en la parte de arriba donde dice save ya está creado mi banner ojo ustedes pueden verlo ustedes pueden agregarlo lo que deseen especialmente yo lo he creado para free file pero ustedes pueden crearlo para otro tipo de canal que ustedes tengan y también les enseñe como crear lo que es los textos generados en imágenes png entonces ya una vez que esté listo yo lo voy a dejar ahí le voy a dar en save voy a dar todo y lo voy a dar en guardar que es save en este caso dice plantilla 1 yo le voy a poner un nombre plantilla de y lo voy a dar en guardar entonces ya se ha guardado ahora si vamos a ir a nuestro canal de youtube para poder ingresarlo a ver nuestra cabecera yo voy a salir de mi cuenta y voy a dar donde dice acá por ejemplo voy a colocar voy a colocar a este canal de acá que tengo lo voy a colocarlo ahí porque el otro canal lo recuerdo entonces vamos a probarlo nada más vamos a a nuestro canal tu canal en la parte de arriba te saldrá una camarita lo vas a dar ahí en la camarita entonces va a esperar un momento y en este caso te va a pedir que subas tu que es tu que viene a ser tu banner lo vamos a dar donde dice cambiar iremos a escritorio donde guardamos ese ese famoso banner lo tenemos acá acá lo tenemos banner y lo vamos a dar en listo ahora le vamos a dar en publicar ya está entonces ya se ha guardado lo vamos a dar en la parte de abajo ir al canal y como tú puedes ver eso es nuestro banner que hemos creado nos ha quedado bastante bien y es que no lo implementamos tanto puesto que ya sea no tenemos las herramientas necesarias ustedes pueden poner varios renderers como les repetía no se coloca lo color blanco solo se coloca lo que hemos realizado trabajo solo las personas en este caso por ejemplo el personaje acá de Free Fire que hemos puesto uno acá al lado no sale completo no sale solamente lo que está dentro del banner bueno eso fue todo espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse y darme un buen like y nos vemos en un próximo video suscribas a mi canal de TutorialesJS ya que estaremos con mucho más aportes para ustedes les dejo acá con mi canal de YouTube que es TutorialesJS un próximo video